Diciendo así, ya tú sabes, veneno a la sauna, ya tú lo sabes, filo conmigo ahí a la torna. Ya, produciendo música para los latinos. Dale, dale, el número uno, ¿cómo? Yo la vi bailar, ella se encendió cuando me miró. No supo qué hacer, sorprendente estoy con esta situación, sé que estás aquí, quiero desviación. Cuando bailas, te enamoras, dale, nena, baila, bora. Cuando bailas, te enamoras, dale, nena, baila, bora. Juego de cintura, cuando ya no bailas, pases con dulzura. Siempre rebolleto, pases marioneto, siempre rebolleto, si no tiro marioneto. Soy mi candela, que me estoy quemando. Soy mi candela, nena, que me estás quemando. Soy mi candela, que me estoy quemando. Juego de cintura, nena, que tú me estás quemando. ¿Cómo? ¿Me estás quemando? Cuando bailas, me enamoras, dale, nena, baila, bora. Cuando bailas y me enamoras, dale, nena, baila, bora. Cuando bailas, te enamoras, dale, nena, baila, bora. Cuando bailas y me enamoras, dale, nena, baila, bora. ¡Gracias! Danny Lux in the house, diciendo así para mi gente latina en el Club Malibu. ¡Y qué bien!